Gracias ¡Arriba! Somos pocos pero vamos a hacer mucho ruido ¡Venga! ¡Muerte! Cuando dices que sí me alejas, cuando digo que no te acercas, insoportable, tratado, inaceptable. A la hora de amar, ausencia, y a la de recordar, tristeza incalificable, futuro no renovable. Hace tiempo que yo estoy pensando, que los años van pasando, y que tú y yo damos mal. Tengo demasiados sentimientos, que se funden con recuerdos, me confunden al final. Si miramos atrás, estar vueltas, y mirar hacia adelante, cuesta, es razonable. Mujer a lo final para el cable. Si tú eliges derecha y izquierda, si te da por marcha, te apiertas hacia adelante. No mires al alejarte. ¡Arriba, eso se lo trae! ¡Venga! Hace tiempo que yo estoy pensando, que los años van pasando, y que tú y yo damos mal. Tengo demasiados sentimientos, que se funden con recuerdos, me confunden al final. Hace tiempo que yo estoy pensando, que los años van pasando, y que tú y yo damos mal. ¡Arriba! Tengo demasiados sentimientos, que se funden con recuerdos, me confunden al final. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muchísimas gracias! ¡Yo soy Tintia de Cassette! ¡Y esto es Big Fred Festival!